Así es mi querido gordito y nosotros estamos en este momento para tratar este tema con Paulina Proaño y es experta en seguros. ¿Cómo asegurar bienes materiales a propósito del paro? Que mucha gente salió perjudicada también con sus bienes. El día de hoy nosotros queremos tratar este tema que nos parece bastante importante. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Cuéntanos un poquito sobre los seguros, ¿cómo podemos asegurar nuestros bienes materiales? Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo importante es conocer un poquito la importancia de tener cobertura ante una eventualidad. Son hechos que se suscitan sin que uno pueda prevenir, es algo que no sabemos cuándo puede pasar o qué puede pasar. Entonces es súper importante tener la consideración de asegurar nuestros vehículos, nuestras casas, edificios, locales comerciales. Para los cuales tenemos múltiples opciones y lo importante es que cubren cualquier evento natural, desastre natural, guerra, motín. Muchísimos eventos que son eventuales pero que corremos el riesgo de que nos pueda presentar. Y ahorita ustedes ven que lamentablemente con lo que acabamos de pasar existieron muchísimos daños materiales en vehículos, en edificios, casas, locales comerciales que podían estar cubiertos. Es que sin duda, bueno, y sobre todo nosotros que vivimos en un país que geográficamente estamos pues dentro de volcanes, de muchas cosas que pueden suceder por medio de la naturaleza como también los aluviones que sufre la ciudad de Quito, en Lagasca el último. ¿Cómo es el procedimiento para, por ejemplo, asegurar una vivienda? Sobre todo si es que mi vivienda está construida en una quebrada rellena o quizás está en una ladera. ¿Cómo es el procedimiento para asegurarlo? Porque digo, puedo suceder, Dios no quiera, un desastre natural. Bueno, lo importante es tener varias alternativas. Tenemos muchas compañías en el mercado que aseguran este tipo de riesgo. Vamos a tener que hacer una delimitación geográfica de dónde está ubicado la casa, el edificio, el local comercial. La compañía de seguros lo que va a hacer es poner una tasa en función del riesgo y dependiendo de eso va a ser el costo. Va a depender el metraje, si tiene varios pisos, si es un local comercial, a qué se dedica también, ¿no? Porque hay que ver también el riesgo. Si es que es tal vez una farmacia, el riesgo va a ser distinto que si es una mecánica, en donde ya tenemos material inflamable, donde van a haber costos tal vez un poco más altos. Pero lo importante es que estás cubierto ante desastres naturales, ante inundaciones, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Todo eso deberíamos nosotros entonces, Paulina, buenos días, determinar al momento de seleccionar una póliza. ¿Cuáles son los consejos que tú nos darías para una persona que nunca ha tenido un seguro, por ejemplo, en una casa o en un vehículo? ¿Qué es lo que debería haber yo al momento de firmar una póliza? ¿Qué no debería faltar? Obviamente por todas estas vicisitudes que pueden darse que hablábamos. Bueno, lo importante también en el tema de seguros es saber que excluye la póliza, ¿no? Porque tampoco es que nos va a cubrir todo lo que pueda pasar. Todas las pólizas manejan exclusiones y dependiendo de lo que nosotros estemos contratando, vamos a tener ciertas limitaciones. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea en el tema de la pandemia, todos los seguros médicos excluyen pandemias. Sin embargo, a nivel local, el gobierno estipuló que todas las compañías debían cubrir la pandemia y hasta ahora se sigue cubriendo temas de COVID. Muchas compañías, muchas empresas de seguros privadas cubrieron montos muy altos y elevados en lo que es cuestión de COVID. Entonces, lo importante es estar bien asesorado, tener la información correcta de una póliza. Nuestros clientes normalmente no leen una póliza y para eso necesitas un asesor que te indique, que te diga qué te cubre, qué no te cubre, cómo funciona el rato de que tengas algún siniestro o una eventualidad, porque sí necesitamos presentar información específica para poder hacer un reembolso o un reclamo de un siniestro. Justo eso era lo que yo quería preguntar. El momento de que Dios no quiera llegue a pasar algo, ¿es muy complicado o se requiere de muchísimas cosas para poder reclamar este reembolso? O en realidad, como tú nos mencionabas, con ciertas cosas que se necesitan y que pide la póliza, no se complica tanto y no es como tan largo el trámite. No, no necesariamente. El trámite no es largo. Tal vez sí un poquitito engorroso, porque sí tenemos documentación que tenemos que presentar a la compañía. Y más que nada hay un tiempo de presentación también. Si yo me tomo mucho tiempo en presentar, posiblemente cuando lo haga ya esté fuera del tiempo que la compañía me da y ya no tuviera cobertura. Entonces sí es importante estar bien asesorado, poder manejar bien ese tipo de condicionamientos que tienen las pólizas de seguros para tener una cobertura adecuada. Paulina, ahora hay varias opciones también creo que en casas, ¿no es cierto? Hay algunos seguros que te van a cubrir o asegurar lo que tú tienes dentro o hay alguna que te va a asegurar la totalidad. Para hacer un pequeño ejercicio, a grosso modo es posible, no sé, tú me sabrás decir, una casa valorada en unos 100 mil dólares en una zona que no tenga problemas, digamos, de aviones o demás. Una casa, un bien, casa o departamento de unos 100 mil dólares para hablar de un número cerrado. ¿Cuánto tendría aproximadamente más o menos que pagar por seguro en un año? Va a depender mucho de si vamos a asegurar los contenidos también, porque podemos asegurar solo la estructura y eso es una cobertura básicamente en el caso de incendio, de desastres naturales, de rotura de algún tipo de parte del bien como tal. Pero si ya vas a asegurar los contenidos va a depender mucho de cuáles son los contenidos que estás asegurando. Y tenemos que asegurarlos al valor comercial que está actualmente, no que yo compré hace 10 años una televisión que costaba 500, ahora te va a costar 1,500. Entonces siempre tiene que ser a valor presente porque el momento que se dé un siniestro te van a reconocer al costo actual. Entonces, para que tú tengas más o menos una idea... Digamos que cuesta 100 mil con todo lo que hay adentro. Te puede estar costando al año unos 1,000, 1,200 dólares más o menos en el año. Pero va a depender mucho de los contenidos, ¿no? Y de la ubicación también, más que nada por el costo del metro en donde esté. Yo te digo ahorita, por ejemplo, a grosso modo, recordando una vivienda que tengo asegurada que es en Cumbaya, está en alrededor de 1,000, 1,000 dólares más o menos el... Al año. Al año. Pero bueno, sin duda eso es un mil... La garantía o la tranquilidad que le da la persona que rienda, sin duda, es espectacular. Pero bueno, yo creo que también una duda que tenemos muchas personas al momento de contratar un seguro. ¿Cuál es la diferencia entre contratar un seguro con la aseguradora, con un broker? ¿Qué son los brokers? ¿Cómo la mejor forma de hacerlo? Porque claro, a veces nos mareamos con ese tema. A ver, yo creo que por algo tenemos brokers y asesores de seguros y es básicamente para hacer esa interrelación entre el cliente y la compañía de seguros. Porque como les decía, el cliente no tiene por qué saber de seguros. El cliente está contratando algo y no necesariamente va a saber exactamente cómo manejarse. Para eso está un asesor, para eso está un broker, para darte ese soporte. Es como un intermediario entre los dos. Exactamente, es un intermediario entre la compañía de seguros y el cliente. Y claro, el asesor lo que hace es decirte cómo exactamente presentar la información que necesitas del momento de un siniestro. Y más que nada, darte el soporte que tú vas a necesitar para pedirle a la compañía de seguros que te devuelva lo que tú contrataste. Yo siempre les digo a los clientes, traten de ver lo que no les cubre. O sea, es mejor hacerlo con un broker. Yo te recomendaría que sí, porque obviamente ahí tienes alguien experto en el tema de seguros que te va a dar ese soporte para poder tener la cobertura necesaria. Y la misma historia suponemos entonces con los vehículos también, siempre dejarnos asesorar. El vehículo, por ejemplo, ya el mío es solo pérdida total, pues un vehículo que ya no tiene los años, digamos, está dentro de los años de semi nuevo, digamos. Entonces, al dejarse siempre asesorar, ¿para qué? Uno coja lo justo y necesario, porque muchas veces puede tomar a veces cosas que no son necesarias. Y para que no te preocupes tú tanto de estar en ese proceso, porque sí es un proceso engorroso, que requiere presentación de documentos. A veces la compañía te dice, te falta esto, te falta el otro. Entonces, ese trámite lo hace el asesor o el broker de seguros. Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por aclararnos un poquito también, pues, todos estos temas. Además, normalmente nosotros no tenemos mucho esa cultura de asegurar, pero creo que es importante ir ampliando ya, pues, esto en nuestra cabecita. Porque lo que nosotros pensamos es, no, no me va a pasar a mí, eso no me va a pasar a mí. Pero miren, esto nos puede pasar absolutamente todos. Y si su bien está asegurado, pues, es un alivio total. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más. Mi querido gordito, usted modele hacia la cocina, por favor. No es nada mejor que tener un seguro, un seguro, y no necesitar lo que necesitarlo y no tenerlo. Esa es la clave, esa es la frase perfecta. Qué sabio. Vamos para la cocina.